¡Te encontré impostor! ¿Impostor? Yo creo que tú eres el erito impostor aquí ¿Te estás comparando conmigo? ¡Ja! ¡No eres lo bastante bueno para ser mi impostor! ¡Hare que te comas esas palabras! ¡Eh! ¿No quieres escuchar el resto de mi insulto? Bueno, creo que le he enseñado a ese impostor cuál es su sitio